No tenemos miedo en mostrar las nuevas ideas. Todo tiene un comienzo. Y fue fuerza de voluntad. Ganas de expresar con arte. Que impulsó un mensaje. Una energía que detona en una explosión de música. Una fuerte voz que crea una cultura urbana latina. Una voz para el mundo y las nuevas generaciones. Dj Germaniaco, el más bellaco. Uno, rap. ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suenarlo? La, ti. ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suenarlo? La, ti. Pegajoso, peligroso. Suena un capo con recorte mafioso. Y soldados con brindón perrilloso. ¡Vamos! En pruebas de fuego en las calles me suelo crecer. De niño en el barrio se aprende a no retroceder. Voy zafado, pon tu cuenco. No cojas el sereno de mi nuevo amanecer. Tú quieres ser como yo ahora. Pero de Brom Game, su que va a ser lo que hizo Yorker. El shooting gal de reggaeton nadie tira mejor que yo. Driviando el flow y aquí se despliega. Fiscales me acusan por robar el show. Productores, raperos, con ego de estrella lo niegan. Otra gente me encamina ciega. Y el matador es D, A, W, D y griega. Das, mi. Los números hablan por sí solos. Conteo regresivo. Come on. 3, 2, 1, 3. ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suenarlo? La, ti. ¿Quiénes vamos a soltarlo? ¿Quiénes vamos a agarrarlo? ¿Quiénes vamos a suéltarlo? La, ti. ¡Parte la cintura como nosotros las comemos pedales! ¡Parte la, parte la! ¡Nos fuimos hondes! ¡Parte la cintura como nosotros las comemos pedales! ¡Parte la, parte la! ¡Nos fuimos hondes! Tenemos que yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos que yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se me paren que es lo que viene pa' que le den. ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar. ¡Duro! Lo que le guste es que tú te le has llevar. ¡Duro! Todos los misiones ella sale a vacilar. ¡Duro! Mi gata no pares a enviar porque... Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como me encanta la gasolina. Y el manuaco... Ella, me está calentándote. Yo calentándome. Tú dices que tú eres bravado y solo quiero ver. Sigue bailando, sigue cucándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Está calentándote. Yo calentándome. Tú dices que tú eres bravado y solo quiero ver. Sigue bailando, sigue cucándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. ¿Who's this? Ya, y, ya, y, ya, y, ya, y, ya, y, ya. Vente, vámonos de aventura, conmigo vas a la segura, ¿qué? Mami, por la olla, que aquí está tu calor, te voy a soltar más tu carrozaldo. Tú eres mi gata, yo tú lo falo, tira pa'lante, no me acobalo. Mami, por la olla, que aquí está tu calor, te voy a soltar más tu carrozaldo. Tú eres mi gata, yo tú lo falo, tira pa'lante, no me acobalo. Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres va, eso lo quiero ver. Sigue bailando, ve, sigue buscándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres va, eso lo quiero ver. Sigue bailando, ve, sigue buscándome, que te voy a pegar bien duro. Y aquí métele con candela, y aquí métele con candela, métele con candela, pa' que toda la gata se mueva. Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki. Lo y tú, dime que Pau Broky, apunta el caramelo, pa' que saca toquia, fue. Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki. Lo y tú, dime que Pau Broky, se hace pasando un guedo pa' morir a loki. En una esquina te tengo guía, hay que pulirte pa' hacer la guía, esa patrona te voy a enseñar, me voy a guiar, después te ves que a guía. Mami dime si estamos al garetoqui, dírate que voy sin yoki. Calladita en una esquina, te gusta que yo sea un perroqui, dírate que voy sin yoki. Algo sin yoki en la calle, mamita, que me conozco lo oki. Dírate que voy sin yoki. Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es afuero oki. Dírate que voy sin yoki. Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki. Lo y tú, dime que Pau Broky, apunta el caramelo, pa' que saca toquia, fue. Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki. Lo y tú, dime que Pau Broky, apunta el caramelo, pa' que saca toquia. Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki. Lo y tú, dime que Pau Broky, apunta el caramelo, pa' que saca toquia. Coge la que va sin yoki, la chica pide reggaetón de sed y yoki. Así que muévelo, 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 muévelo. Salgo con fuerza, como el tigre entre la amareza. Reza, que no lo coja yo de sorpresa. Pa' los cazadores que se convienten en prese. Empieza, siente la brisa, mi estécita lo monariza. Risa, lo que te hago bajo la brisa. Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa. No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar. No es culpa mía, si ella se me pega, te controla. Así que muévelo, 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 muévelo. No es culpa mía, no es culpa mía. No somos así, contentos, no somos así. Bien, 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 bien Métele, no paren, boom, pan, bailen, boom, hasta abajo dale, métale el suave Es pa' las cartas finas y las strippers, las canas con su maquinón, celo y vipel Pa' las independientes y las que conviven, pa' las casadas que no se me olviden Las solteras, las que janguean, las que van pa' la discoteca con sus amigas revueltas No se callen, mujeres peguen un grito más duro que el grito de lares Más dulzones como honey, si eres petit, que pa' vos, muévelo shorty Si tú supieras que las cortas para mí es un hobby, pero tú pa' el tiro a matar contigo, mami Esto lo bailan los hoteles abajo en el lobby, aquí yo vendo mal a mí, igual que Ricky Robbie Pa' que pelea la última hora, aquí todos somos body, buscan más gatas más duras que un peine 40 ¿Dónde están los perróns? Ella es la canga y de claro no la cambio yo, es como Pegasi a la loto pa' ir con un millón Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón, eso allá atrás tiene más caja que una Yukon Ella es la canga y de claro no la cambio yo, es como Pegasi a la loto pa' ir con un millón Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón, eso allá atrás tiene más caja que una Yukon ¿Qué? Oh, ah, oh, ah, oh, ah, ella es la cangri Oh, ah, oh, ah, oh, ah, ella es la cangri Yankee nos fuimos hasta abajo ¿Qué? Seguroski, cabroski, te dije que en la disco soy el más perroski Hasta abajo que me van ese culoqui, que esta noche nos fuimos al gare toki Mátele, no paren, boom, pa' bailen, boom, hasta abajo dale, métale suave Si, 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 ven acá, ven a bailar, y chingale, maniaco Venga la ganta sin miedo, la que conmigo es a fuego Lo que con el rebuleo y campea por lo de ellos porque saben que a la venos Venga la ganta ganta sin miedo, la que conmigo es a fuego Venga la ganta sin miedo, lo que con el rebuleo y campea por lo de ellos porque se viene la ganta Venga la ganta, como si, ven acá, ven acá que nadie como yo Chual, andando como tu y yo Chual, cambiando como tu y yo Chual, siempre digate a fuego en verde, si tu la vieras como viaja en su vm Tratando pa' que sienne con tus socias se entretiene y jala y se lupa y llama a su nene Nos ven andando juntos y llega a la fernse, buscando un par de locos que quiera lamverse Y gata vez en cuando suele crecerse, que no es mi cambio eso pa' defenderse Bailala, ni gata ganta el sin miedo, la que es conmigo es a fuego Bloca con el revuleo y campea por lo de ellos porque se ve en heladero Bailala, ni gata ganta el sin miedo, la que es conmigo es a fuego Bloca con el revuleo y también chulo Bloca con el maniaco El sobreviviente Papi dame uno 田里 aquí La Iris está pidiendo que le funda el foco Se ahogo papi ola Ella se la OFF y si con limón la toco Se ahogo papi y se ahogo La Iris está buscando que le funda el foco Se ahogo papi ola Ella se la OFF y si con limón la toco Saoco papi, saoco Dale más shorty, activa tu story Papi quien tú eres Daddy daddy money money El flow aquí le rompe bocina Esa sopa de enbolla, Chima lo cocina Bum bum, suena el sabor pa' la arena Loca que le suente la crema de avena Ella está aquí siempre que rompe la avena Sabe que ella en Chima no suena W No vive ni tómate en el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Te quiero ser libre, yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Mami ven y quédate a mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Te quiero ser libre, yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La gama está buscando que le fulte el foco Saoco papi, saoco Ella se la ves y con limón la toco Saoco papi, saoco La gama está pidiendo que le fulte el foco Saoco papi, saoco Ella se la ves y con limón la toco Con las doce en el corillo bien al gareno Vamos, un par de juguetes fullet ya nos llevamos Damos el sol de tripial y la montamos Pa' que nebule unos pocos le damos El flam sigue, el vacilón sigue Vamos, para la disco a gastar miles Con las pacas llenas y todos los carros así calao Esta noche de nosotros vamos ranqueao De momento, no para los guardias Dijeron baja la ventana Jue la marihuana Señor oficial con tu respeto, usted la baja No ve que vamos pa' la disco a buscar Gata, tengo licencia, tú no tienes una orden de un juez No nos pueden rebuscar Estamos en ley Estamos chile y socio, a lo cual ya le ganamos Tenemos los culpi, está la chambo abajo A circuito las gatas están esperando Esta noche es hasta abajo Dale hasta abajo Vamos sin completo al bailoteo Que las gatas perreando están esperando Dale hasta abajo Vámonos al chileo, to' el corillo Que la nota esto me la estoy explotando El gistro, el gistro Quitaban todos los cangris cuando vieron Esas diablas en la disco Moviendo ese gistro hasta el piso Motivado le decía el corillo Dale más, oh, dale más, oh, dale mami Que te está robando el show Dale más, oh, dale más, oh, dale mami Que te está robando el show Dale más, oh, dale más, oh, dale mami Que te está robando el show Dale más, oh, dale más, oh, dale mami Que te está robando el show Dale hasta abajo Vamos sin completo al bailoteo Que las gatas perreando están esperando Dale hasta abajo Vámonos al chileo, to' el corillo Que la nota esto me la estoy explotando Vamos, de camino a la barra Vía 3 del VIP, vamos a montarla Busca al gata, fina josata Los que caigan, corran fuego Pa' la yaquera, matarla Yo ando al gare con el trago, miro pa'l lado Y un socio mío sin permiso andaba fugado Bellaco, bellaco Lo cogieron en una esquina oscura Con una gata perreando Pero lo mangaron, en la pifia La socio es su mujer, su mejor amiga Cogió el celular y ya está choqueando Mira, tu marido está aquí palgueando Salió disparada como un cohete Llegó rápido a la disco hecha una demente Se tiraron, se tiraron los agentes Tu mujer llegó sola para arrestarte Le dio la gata y también a él lo prendió Y el corillo vacilando se tira el show Dale más, oh, dale más, oh Dale mami que te está robando el show Dale más, oh, dale más, oh Dale mami que te está robando el show Dale más, oh, dale más, oh Dale mami que te está robando el show Dale mami, oh, oh Dale mami que te está robando el set Mira, esto no parece no parece no pare No parece no parece no pare No parece no pare No parece no pare Ya no existen enemicos en los que quedan Andan compense Una a una se fueron por envolverse Cuando hundieron ser humildes que éramos cobardes Y ahora están tan chillos durmiendo en forense Nosotros seguimos montándole en los parties Veniendo con las perritas que son las mami Tú andas con tu gato y te me pones fácil Que no se envuelva, aquí están los canes Esto es un party de gases De los mareantes, darte la cabos Si en verdad tú no la haces Y las mujeres, y los mareantes Que esto no pare, no pare, no pare Esto es un party de gases De los mareantes, darte la cabos Si en verdad tú no la haces Y las mujeres y los mareantes Mi DJ German 계속 Ro rompiendo Dre,推,推 Da, 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 Y Re Yanni Maki rap Sonando diferente Maulla, cuando te pilles Te voy a quitar ese guille Mami, maulla Cuando te pilles Vamos a Wednesday Y tu cuerpo sigue Yow, maulla Cuando te pilles Te voy a quitar ese guille Mami, maúlla, cuando te brille, vamos a parir a la patita con costillas. Y si tú eres mi baby, vámonos para abajo y dime lo que sientes. Por toda la vida tú serás mi lady. Que te pare, mami, si estamos calientes. Coge, baby, si tú eres mi baby. Vámonos para abajo y dime lo que sientes. Por toda la vida tú serás mi lady. Que te pare, mami, si estamos calientes. Coge, baby. No soy número uno, pero soy tan chulo que cuando perdés, mami, te aseguro. Que te voy a andar duro, aunque quieras. Suave. Mami, tú sabes que tú estás bien dura, tanta sabrosura. Dame el regalo, olvídate de la montura. No quiero sorpresas, dame la completa. ¿Qué? Choc, ay, culo, de aquí. Estás dura. Suave. Te reviste, estás dura, estás dura, mami, chula, pa' que mueva, se cura. Dura. Suave. Te reviste, estás dura, estás dura, mami, chula, pa' que mueva, se cura. Mami, estás caliente y en la pista te suda. Suave. Porque Elvis se suda, mami, chula, ya te dije que estás bien dura. Suave, maniaco. Si tú dices que me amas, no te vayas esta noche. Si tú dices que me amas, no te vayas esta noche. Mi gatita y yo cuando no pide reyes, a máxima velocidad encontré las leyes, me pide que la sobe y que no se la pegue, pa' tantos envidiosos que solo bueyes. Mi gatita y yo cuando no pide reyes, a máxima velocidad encontré las leyes, me pide que la sobe y que no se la pegue, pa' tantos envidiosos que solo bueyes. No la dejo sola ni en las esquinas, mi chica seguro que ella es la más fina. Tú sabes por qué yo no te suelto, man. Yo no creo en socios, ni panas, pa' las olas que me guindan y tú te reguindas, linda. Vente, que esta noche eres mía, ta' gata, mami, brinca. Yo no creo en socios, ni panas, pa' las olas que me guindan y tú te reguindas, linda. Vente, que esta noche eres mía, ta' gata, mami, brinca. Oye, mami, tú eres mía, vamos a donde quieras. Yo sé que un viaje para la luna o para las estrellas. Antes de eso nos bebemos un par de botellas y botamos dinero hasta que amanezca mi nena. Yo seré tu papá y tú serás mi mamá. Si yo veo que te gusta más, yo te voy a dar. Donde quiera que tú quieras, yo te voy a llevar. Y donde quiera que yo vaya, yo la voy a volar. Y si te gusta el guineo, vamos a la playa. Si no te gusta la playa, pa' la piscina. Yo lo que quiero, nena, mira, verte el tanga. Y si quieres emoción, yo uso ya un mina. Yo no creo en socios, ni panas, pa' las olas que me guindan y tú te reguindas, linda. Vente, que esta noche eres mía, ta' gata, mami, brinca. Yo no creo en socios, ni panas, pa' las olas que me guindan y tú te reguindas, linda. Vente, que esta noche eres mía, ta' gata, mami, brinca. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella, no es un crimen y yo voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise y yo voy, 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 voy con ella, no es un crimen y yo voy, 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 voy. Pero no me duele, para que todo duele. Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele. Dame esas semillas para que el café se cuele. Vamos en la cosa, vamos allá, vamos allá. Si esto te motiva, voy, 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 voy. Es un crimen, darle hasta el suelo. Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Es que fue la que siempre quise y yo voy, 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 voy con ella, no es un crimen y yo voy, voy. Me acuerdo, cuando yo te conocí, que dijiste esta noche está buena para hacer maldades. Me acuerdo, cuando estemos dormí, que dijiste que tú no podías vivir sin ti. Por eso, por mí no me dejes solo, papi no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asolo, papi tú me vuelves loca. Por mí no me dejes solo, papi no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asolo, papi tú me vuelves loca. Quiero tu aroma de fresa y me lo corto. Como la leña me aprende en ese furgon. Corre mi línea, acelera, mete el champón. Que le soro. Que te fresca, te gusta y le pesca. Juntando peña pero de la giganteca. Más dura entonces yo te vacuno. Más sencillo como el una por una. El día que yo tengo estar yo pienso en acerola. Tu padre y tu madre contigo vamos a poner la bola. Yo tengo el abono que están pidiendo esa matola. Papi tírate ahora. Mami no me dejes solo, papi no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asolo, papi tú me vuelves loca. Mami no me dejes solo, papi no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asolo, papi tú me vuelves loca. Pero se me pasa cada vez que te veo. Quisiera confesarte lo que siento y no me dejes. Mis emociones me dominan cada vez que te veo. Te veo se callar a mi mamá y te siento talero. Hazme a salir, come on. Si tú hicieras lo mismo que yo. Estuvieras aquí contigo. Tú fueras mi novia y yo. Yo quisí ver. Me paso allá con un amigo. Si tú hicieras lo mismo que yo. Estuvieras aquí contigo. Fueras mi novia y yo. Si quieres, te quiero por estar contigo. Mami que yo pueda ser pa' decirle que también se mueve. Contenerle ya. Contenerle ya la vez no puedes contenerse. Y eso a mi me duele. Como duele ya. No hay nada más obrado. En gales que el ocador. Apenas tú puedes ver. Todo lo que por ti siento. Me entieres loca mujer. No digo que no, que no. La culpa es de mi querer. Tú eres si no lo sabes. Se me sigo. Dice. No dejaré que nadie en mi lugar quise. Tú mi matadora. Que mi vida roba. No lo digo en broma. Dime qué pasó ma. Si tú sintieras lo mismo que yo. Estuvieras aquí contigo. Tú eres mi novia y yo. Tu principio. El más allá que un amigo. Si tú sintieras lo mismo que yo. Estuvieras aquí contigo. Tú le pate. Yo soy muy duro. Yo si mi quieres. Estamos buenos. Quieres, Guieres. Como duele. No hay nada mejor. Quieres, Guieres. Quieres, Guieres. Mírame, mírame, ojos trujos, mátame Que quiero sentirte, ya llegó tu gante Me siento tan solo, quiero devorarte La noche es locura, ojos trujos, esquízame Pongo los puntos claros, un maleate de estudio no me es más claro Yo a lo real que tus ojos me apuntaron, a un soldado Con honores callejero y bravo, Yankee Sigue esta escuela, te tengo vela, hay cien son en mi periñón del cabo Yo te la cuento que te basiste, halo, este gato es travieso y malo Somebody daddy, nueve mami, a caramela de tu sugar daddy, Yankee Por ley, mami, my gray, cama de rosas pa' la candy de rey Y el mejor día por vibra, ya pasé las siete cifras Pero de la envidia, ¿quién me vibra? Tu acento es de la India, pues traigo un tsunami de buena vibra Que la magia es tu mirada, yo la puedo ver Mírame, mírame, lo que tú me haces sentir Mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir Me siento tan sola, yo te necesito No me trompen por favor, y dame otro poquito Mírame, mírame, ojo obstrujo, mátame Que quiero sentirte, ya llegó tu gante Me siento tan solo, quiero devorarte Mírame, mírame, mi quemadera, mire esa corera, como activa esa suela Mírame, mueve esa tela, mi rumbo, se vuela, pardá que quemadera El azul es el que muere y diga, era, Miren esas colinas, las pibes afuera, Tu a canteres, viva, eso no me pido pa' se fuera, ¡¡Y eros y eros y eros y eros! Dale caliente, ¡Dame caliente! Dale caliente, ¡dame caliente! Dale caliente, ¡Dame caliente! Dale caliente, ¡Dame caliente! Y ya no me morce, el tiempo de juego, できale que ya, ya van a estar tirando el fuego. Para tu ser lady, casulosa baby, ella está pidiendo que le suelte yo, mi gravy. De la rima es pesa, para no ir a fuerza, que voy a asumir todos tus genes de grandeza No te gustes fuerte, soy a chimachete, yo nací pa' esto, no juegues, llevo el peso en ti Dale caliente, dame caliente, dame caliente, dame caliente, dame caliente Dale caliente, dame caliente, dame caliente, dame caliente Ven y huele, pili candela, mire esa morena, mire esa suela, mire esa tela Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo, bailando, sin miedo, dale que me da ¿Qué pasó, mire? Pide lo que tú quieras, no estoy jugando, sin miedo, dejarte llevar por el campo Motherf*****, are you ready? Mayugando, 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 mayugando Como un animal, como un animal, me la voy a tirar, como un animal, como un animal, me la voy a llevar Canino, por la capital y su material le me hacía afrontar, superano, el más único Vestido, va a estar con un animal, me la voy a ir con un animal, me la voy a ir con un animal, me la voy a ir con Canino, cabino, 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 para que ella pueda quedarse ahora conmigo Bailando, los de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo dale que me estás Bailando, ¿qué pasó ma? Pide lo que te quieras, no estoy jugando Sin miedo, déjate llevar por el mampón Motherf*****, are you ready? Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Como un animal, como un animal, que se la que salpa y la mata Como un animal, como un animal, la que no atacar, la que no atacar Que el bien, que el culo se mate, que así sigue de emoción brutal Cuidado con el animal, bailando Rabioso, carino, carino y me toma yo me canta rino Ponga el sol a tener latino, sigue Rabioso, carino Nos fuimos Como un, como un animal, salvaje y letal Le golpe encima, muy presa, muy natural A cien grados, pegao, ma que el crazy glue Sudan las pieles como un pollo a la barbequeue El mas y el perreando, se asusa y aca Con el pilón, el tostón, se machaca Sigo un delgao, bien pegao El dinero y la fama no me han cambiao Toda la noche activao Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo, dale que me da Bailando, pide lo que quieras No estoy jugando Sin miedo, déjate llevar por el amor Jack, 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 Jack Yankee Looney Tunes, en directo Simplemente, no fallamos Sin mucho palabreo Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando DJ es el maniaco Dale mi puerco Ah, ah, dale mambo Ah, dale mambo Cosa que pasan en el barrio fluido Esa noche contigo la pasé bien Oh, pero ya me enteré que te debes a alguien Yeah Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe te devorí Si no tienes experiencia te enamora Una especialista A la que te ponga ya ahorita Para hacer que será Una mensurista Que se es maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engañó Y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos Con la mujer me gartea Presea, dale, presea Que poco soy lo vi Te escucha a Ingel de Artea Ya sabes Presea, dale, presea No dejes pa' mañana No te ves que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora tú te rotas Porque otra me desea Y esta noche contigo La pasé bien Pero yo me seré Pero yo me seré que te debes a alguien Y tú fallaste Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó entre tú y yo Y tú fallaste Y ella me revivió Me dejaste Te burlaste Ahora es tarde Y ella me rescate Limpió mis heridas a tiempo Saludos de mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Rompe con esa nena Y yo rompe con esa nena que me dice Ella es tu Y yo rompe con esa nena que me levantó Y yo rompe con esa nena que me hace Y yo rompe con esa nena que me hace Te haces caer Ella me levantó Cama de boca mujer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Descontrol Tu mirada me tiene descontrol Tu mirada me levantó Cama de boca mujer Acaí la pasión mañana Seguiremos viajando Vienes con un terror Oh Oh Hoy viene Capron No me levantó Alerta, alerta Pa que llame la fuerza el shock Que yo, alerta Alerta One, two, three Esta vez no te me esquivas No sirvame una arriba Pónteme agresiva Pa' juegarte a la bocina Te lo vi, no me domina ¿Quién lo determina? Seguro que yo tengo vida En esta pesadina ¿Cómo cante? Esto se puso interesante Tengo pesa carnecita Salsa picante Pa'lante No estamos en liga de principiantes Bailando el culo Sabes que será buena man Come on Descontrol и Tu mirada me tiene en descontrol El cebo del límite Bailando el culo Tamas con los de bailando La pasión va lleno Seguiremos viajando Tu quieres, yo quiero recordar aquel tiempo en que los dos, tu y yo, nos amamos completo. Y tu quieres, yo quiero recordar aquel tiempo en que los dos, tu y yo, nos amamos completo. Y tu quieres, yo quiero recordar aquel tiempo en que los dos, tu y yo, nos amamos completo. Recuerdas cómo te lo daba, te besaba, te acariciaba. Recuerdas cómo te lo daba, y en la cama bien duro te azotaba. Recuerdas cómo te lo daba, te besaba, te acariciaba. Recuerdas cómo te lo daba, y en la cama bien duro te azotaba. Toma mujer, siga hasta abajo y no pares Toma mujer, pasa la lengua bien suave Toma mujer, yo quiero más no te canses Y yo le decía toma ya el pa' que aguantes Toma mujer, siga hasta abajo y no pares Toma mujer, pasa la lengua bien suave Toma mujer, yo quiero más no te canses Y yo le decía toma ya el pa' que aguantes ¿Recuerdas cómo te lo daba? Te besaba, te acariciaba ¿Recuerdas cómo te lo daba? Y en la cama bien duro te azotaba Tú quieres, yo quiero, recordar aquel tiempo en que los dos, tú y yo, nos amamos completos. Tú quieres, yo quiero, recordar aquel tiempo en que los dos, aguanto. Aguanta, 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 aguanta. Tiene que venir, perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea. La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' fuera. Perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea. La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' fuera. Aguanta chiquilla, aguanta, entra a mi socio Elby que se levanta. Que rosa allá abajo y te pone sata, a ver si la bellaquera tú le mata. Aguanta chiquilla, aguanta, entra a mi socio Elby que se levanta. Que rosa allá abajo y te pone sata, a ver si la bellaquera tú le mata. Aguanta chiquilla, aguanta, que eso me encanta. En la casa con tu mãe te pita la santa, en la calle conmigo eres una santa. Manda, dime a quién te manda. Manda, este beat te manda. Aguanta chiquilla, aguanta. Muevete y perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea. La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' fuera. Perrea, sandunguea, bailotea, búscate a tu gata y yaquea. La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' fuera. La noche está a fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' fuera. Tú no eres una nena más, ya tú eres una mujer. Sabes que si me activas tú te tienes que ir la toa. Toma, 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 dale mami, vamos a toa. Arriba las botellas de Don Pé y de Mujer. Mujer, tres o litros que lo pongan a mover. Tú quieres que yo te lo quite, no pinches pa' loca. Toma, 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 dale mami, vamos a toa. Tu tatuaje de Farley, 4D lo quiero ver. Y esa pata ya en la lengua, tú sabes usarla bien. Mi socio, él me quiere que le dé un besito ahora. Toma, 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 dale mami, vamos a toa. La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide. Dame un latigazo, ella se está buscando el fluetazo. Dígala, cojo un latigazo. En la pista te voy a dar, yo pa'l lazotazo y pa'l metazo. Dígala, dale un latigazo y cojo un latigazo. Ella se está buscando el fluetazo. Dígala, dale un latigazo. En la pista te voy a dar, yo pa'l lazotazo y pa'l metazo. Dígala, cojo un latigazo. Mami, esto es el filtro que se marque en tu pantalón. Te brilla fuego en la disco con el neón. Hay muchos buitres mirándote bien comelón. Te tiene guardia a los Kobe con el balón. Quieren faltar, van a ver ahí como esos colón. Si yo te cojo, mami, te hago la posición. La llamo en cuatro y no es la de Carlitos Colón. Tú vas al jean, te ves bien, hace los culo. Pues déjame tocarte más y ese musculo. Y dime si tú quieres irte conmigo a toa. Toma, 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 dale mami, vamos a toa. Primero la tiro a la cama, después se la coma. La chica me pide un latigazo. Ella se está buscando el flotazo. Dígala, dale un latigazo. En la pista te voy a dar yo para el lazo, taxi, pal metazo. Dígala, cojo un latigazo. Y dale un latigazo. Ella se está buscando el flotazo. Dígala, dale un latigazo. Toma, toma, tira a la cama, la chica me grita, la chica me pide. Toma, toma, tira a la cama, la chica me grita, la chica me pide. Blast, dale fuerte para la guerra. Blast, dale fuerte para que aprenda. Blast, dale fuerte para que lo sienta. Coge boa, toma, 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 dale mami, vamos a toa. Plástame fuerte para la guerra, plástame fuerte para que aprendas Plástame fuerte pa' que lo sientas, coge boa Toma, 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 dale mami, vamos a boa DJ es el maniaco Si te preguntas en la cama, ¿quién te puede dar mi complace? La solita, la solita y no sabes tú ni qué hacer No es solo la causa del hijo pa' que puedas tú entender Para que la receta, para que te puedas tú entender Bailando, sudando, peleando, peleando Bailando, sudando, en tu cama ya estoy Bailando, sudando, peleando, peleando Bailando, sudando, en tu cama ya estoy Bailando, sudando, en tu cama ya estoy Bailando, sudando, peleando, peleando Bailando, sudando, en tu cama ya estoy Pégate para acá y siente el impacto Pégate para acá, pégate para acá, pégate para acá y siente el impacto Pégate para acá, pégate para acá y siente el impacto Pégate para acá, pégate para acá y siente el impacto Pégate para acá, pégate para acá, pégate para acá, pégate para acá, pégate para acá y siente el impacto Pégate para acá, pégate para acá, pégate para acá, pégate para acá y siente el impacto Pégate para acá, 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 pégate para acá ¡Suscríbete al canal! 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 Tú bailabas junto a mí Y al bailar otra vez Las garras en la pista Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Cuando ves la cama ya se pone que lo quita Porque estamos cuerpo a cuerpo y ya quieres sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Tu cuerpo en la cama quiero ver sudar Cuando ves la cama ya se pone que lo quita Porque estamos cuerpo a cuerpo y ya quieres sudar Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago. Mira aquella cata que me están mirando, vamos a tirar labia pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la cata que nos hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo que ya hable más llante? Vamos pa' la pico para hacerle cambios. Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago. Mira aquella cata que me están mirando, vamos a tirar labia pa' ver si ganamos. Ahora, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer tal si tienes un novio? No me importa quién, la que me guste eres tú. ¿Cómo es que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer si tienes un novio? No me importa quién, ya la que me guste eres tú. ¿Dónde está la cata que nos hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo que ya hable más llante? Vamos pa' la pico para hacerle cambios. Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago. Mira aquella cata que me están mirando, vamos a tirar labia pa' ver si ganamos. Ahora, azota la guerra que siente fuego y digo toma. Mira la manera que la toquí digo toma. Sé que te gusta mi sangre un guerrillo y digo toma. Dale más, toma, dale más, toma. Vete porque no, tú le caigo la y te digo toma. Siente mi caseta de campaña y digo toma. Choca que choca mi cuerpo es tuyo y digo toma. Dale más, toma, dale más, toma, 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 toma. ¿Te gusta? Toma, 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 toma. ¿Tú quieres? Toma, 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 toma. ¿Qué necesitas? Hago las tres, hago las cuatro, 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 cuatro. ¿Dónde está la cata que nos hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo que ya hable más llante? Vamos pa' la pico para hacerle cambios. Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago. Mira aquella cata que me están mirando, vamos a tirar labia pa' ver si ganamos. Vamos pa' la otra. Juntas a la cata que nos hablan y tiran pa' lante. Juntas los otros hijos, a lante. Juntas, troca la cata. Juntas el bolete. Te tengo que hacerla, envuelta conmigo. Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si 쓰는. ¿Qué tengo que hacer de mí con el celular en la cama? En la esperanza de que tú me llames Después de luna también en la calma No se dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme, solo pienso en ti hoy ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si es más ¿Qué tengo que hacer? Quizás soy yo el que te soy yo Quizás tienes un malcomo No acuerdas nada, dímelo ¿Por qué no hay nada solución? Dime en esta presión ¿Por qué no hay una como para que me conté? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si tengo que hacer para que vuelvas conmigo Estoy supiendo que es muy dura la prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en reino mi corazón No existe medicina No existe medicina Doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Arriesgaste que venga la paramédico Necesito que te dejo un electroshock De tu calor Un suelo de cariño De lo que me toca Quiero que me dé Respira su boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Tú no me quito y sufriendo Que es muy dura La prueba Y abrázame Y dime que me amas Abrázame Y dime que me amas Quédate Cuida y alivio a mi alma Inyecto de calma Quédate Que tú no ves que por favor Yo me muerda Y si tú mi camino Se desaparece Y si tú las espinas Las olas que florecen Y si tú y yo no vivo Y si tú no se escribe La historia del amor Y si tú mi poema Se queda sin verso Y si tú no ilumina La estrella en mi universo Y si no mitales Más disminuyéndote Por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y será mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Hago este llamado Para que tú vuelvas Ven aquí Aquí te pego Sigue el juego Ven aquí Ven aquí Ven aquí Aquí en la zona Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Jugadora Ven aquí Ven aquí El vino no perdona No perdona No perdona El caribe No hay quien lo escribe No hay quien lo escribe El mundo es pero el reggaeton se vive No pare Prende 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 Que no perdonas, que no perdonas, que no perdonas. Del 94-7 respiro, dentro de los vivos y de la calle me inspiro. Seguimos perreando en la cima vacilando, legítimo el sol, por eso de fecha no expiro. Las nenas en el mundo están moviendo, se los de la NASA me llamaron reportando. Sé que hay un ritmo pegajoso, súper contagioso, que pone a la gata suelta y a los perros rabiosos. Prende, 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 prende ese mago. Prende, 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 prende ese mago. Prende, 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 prende. Prensígalo, persígalo, persígalo aquí en la zona. Prensígalo, persígalo, persígalo juguetona. Prensígalo, persígalo, es que el ritmo no perdona, no perdona. Yo, yo, José Discipulo, Daddy Yankee, yo. The Money Maker, un tal más que escribe. No tengo lo que a la nena le encanta, no tengo lo que a la nena le encanta, no tengo lo que a la nena le encanta. Daddy Yankee, después dale a vos como se canta. Prende tú a mi mamá, te vas a pasarte con el parabro. Talabro, talabro. No importa cómo lo pongas, tú sabes que yo te lo puedo. Talabro, talabro. Vamos short, que esto se puso macabro. Talabro, talabro. Aunque eso te enseñe como quiera, fácil lo hablo. Talabro. Llego tu mantenimiento, mi talabro no come cuento. Ese sí que es duro, rompe hasta el cemento. No le cojas miedo al contrato de arrendamiento. Tengo fríamente calculado los movimientos. Sin compasión, quítale el vestido. Con la expansión yo pongo el coltillo. Ojo, palquillo, tranquilo, castillo. No se va a pisar tu bolsillo. Persígueme, persígueme, persígueme. Que es más que chularte, mi talabro. Persígueme, persígueme, persígueme. Que es más que chularte, mi talabro. Hoy mira tú a mi mamá, te vas a pasarte con el talabro. Talabro, talabro. No importa cómo lo pongas, tú sabes que yo te lo puedo. Talabro, talabro. Vamos short, que esto se puso macabro. Talabro, talabro. Aunque eso te enseñe como quiera, fácil lo hablo. Talabro. Llego temprano como un atalaya. Lo saco en la caja y te meto valla. Por más que lo use, si lo use, no falla. Hoy vas a cantar mucho más que mamaya. Usa que le pinta el lápiz, es que quiere manejar mi talabro. Sigue pasando tiempo, suena mucho más de tu rookie. Hay que te pongas muerto, no hay que no comer un despreykel. Te voy a cuntirlo, breaker. Persígueme, persígueme, persígueme. Te va a quítularte, mi talabro. Persígueme, persígueme, persígueme. Te va a quítularte bien duro. Voy bien a tu animo, pa' trepasarte como el talabro. Talabro, talabro. No importa cómo lo pongas, tú sabes que yo te lo cuado. Talabro, talabro. Vamos, si ahora el viento se puso macabro. Talabro, talabro. Aunque eso te enseñe como quiera, fácil lo hablo. El DJ es un maníaco. Sube, 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 sube las manos, sube, 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 sube las manos, sube. The Big Boss. Sigo tirando tiros, clásicos con todos mis discos. Los tengo de hijo. A los artistas del sellito del cosi. ¿Dónde está la nueve? ¿Dónde está el supuesto con VT? Seguir haciendo unos mamones. Ninguno tiene palabras, muchos menos tienen cojones. Un tipo que vende millones. No las he facturando aunque venda miles. El dinerito que hablan en sus canciones. Es lo que yo gasto pagando mis miles. Vamos a poner las cosas claras. Va, si tú eres gallo, ¿por qué te suena la cara? Si tú no tienes papilla, no te metas para salvar. De lo temprano, la calle te pone en prueba. De parte del gesto, que le llegue el mensaje bien claro. Y es Germaniaco, el más bellaco. Estamos ready, come on. Sube, 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 las manos, sube, 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 las manos, sube. Con la lente, se quedando en Washington. Tiro bien como a Hamilton. El rostro de China, de men, batalla. ¿Qué pasó? Estar yanqui, quiere que me la parla. Se paraliza el mundo cuando acto. No le como ni a la tropa del diablo. El que pone a mamá la tu caballita para el ojo del establo. Yo soy jefe, la y padre. Representando el cartel. Dime que tú vas a hacer. Si tú con vosotros es el cualquiera. Cuando el de mil le se revela. Mucho termina cagado como cuando se tira de un pueblo a capelar. Muévete con orrea. Tu muestra huele pistolera. Con que dejen a un barbero. Con que piñe me va a matar pendejo. Con la un, con la dos, con la tres o la cero. Yo no tengo que mencionarlo. Si ustedes mismos saben que no hay niña. Estamos ready, come on. Sube, 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 las manos, sube, 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 las manos, sube. Yeah, hoy por hoy yo es el cantante más completo. ¿Por qué? Anda, dicen esto. Cantos y papeles que son dan sol. Improviso y escribo, pay, muy fenomenal. El universo es infinito y existen ocho planetas. Hay tantas estrellas que nadie tiene la cuenta. 6.6 billones de personas viven en el mundo. Siempre eran los más ingredientes. ¿Quién diría que entre tanta gente? Un hombre de uno de los varios más demente. Vivo a ser una figura militar. Gracias a Dios por hacerme tan especial. Pónganse en el fil y saluden al primer mandatario del género. Género. No hay liga. Estamos ready, come on. Sube, 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 las manos, sube, 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 las manos, sube. ¿Con qué me van a frontear con venta? Si el disco mío vende más que todo el género es uno, el género es uno. No es lo mismo tirar por tirar. Si hay algún eco ocurrido es la vida real. ¿Qué me van a hacer? 10 canciones más diciendo que me van a hacer algo y no me hacen nada. No es lo mismo tirar por tirar. Si hay algún eco ocurrido es la vida real. Tuve que salir nuevamente a romper mi récord porque ninguno llevaba un millón. No es lo mismo tirar por tirar. Si hay algún eco ocurrido es la vida real. Pudiéndome comprar una casa en Júpiter y otra en Marte. Sigo en Puerto Rico que esto es clase. No es lo mismo tirar por tirar. Si hay algún eco ocurrido es la vida real. DJ Germaniaco, el más bello del género es la vida real. Fáil en Puerto Rico que lo hacemos store. Si hay algún eco ocurrido es la vida real. No es lo mismo que esto es��면 toute怖 Fucking Hell. No es lo mismo que esto creerá. No es lo mismo que esto no tiene a momento tan importante.